Gobernador Bajo, ¿qué premisa usted parte de que no está siendo investigado? Porque las autoridades no dicen a quien investiga. ¿Por qué esa seguridad? Ah, porque sí, porque no hay razón. No existe causa para investigarme a mí por motivo alguno. No existe causa. O sea, sería realmente algo totalmente sorprendente porque no existe razón. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su amigo Joseph Fuentes y si es correcto que estuvo en sus residencias? Yo compartía socialmente con él en el pasado. La última vez fue hace tiempo atrás. Habrán sido un par de meses atrás. ¿Cuándo? Bueno, exactamente lo puedo decir, pero hace varios meses atrás. Y obviamente, como ya he dicho, lo puedo repetir, pero no veo cuál es el punto. Sí, teníamos una amistad de muchos años y yo he entrado en el detalle y compartíamos socialmente.